Aquí saliendo de la alberca te voy a decir derecha para que no te vayas a confundir. Importante, fíjate en esta colita, en esta cosa, que no se me vaya a enganchar, listo. Yo igual voy a intentarlo, no se me va a volver a enganchar, pero si acaso me voy a ir. Cuando llegues a la puntería, oye, tómate un segundo, coge aire, agarra el carrito y comienza. La estrategia es que trates de hacerlo de uno, ok? Con calma, con calma, una vez pasas ese carrito, cubito y a tumbarlo. Sí, me parece bien. Véngale, vamos. 3 a 0 la pizarra a favor del equipo de los contendientes que comenzó con el pie derecho la noche de hoy, la lucha por los 20 mil dólares. A continuación, por los famosos de Nicole Renier y por los contendientes Claudia Ramos. Concentradas, listas, 3, 2, 1. Debutando Claudia Ramos en este circuito de los contenedores explosivos. Además, la primera vez que enfrenta a Nicole Renier en el duelo directo. Muy bien, Niki, vas perfecto, dale. Hoy por 20 mil dólares, ¿qué equipo se va a llevar el beneficio económico de la noche de hoy? Opine. Díganos, ¿qué equipo cree usted que puede llevarse el beneficio económico? Estamos en las redes sociales como arroba hexatron Estados Unidos y puede utilizar el hashtag hexatron E-E-U, hashtag team famosos y hashtag team contendientes. Ventaja considerable la de la futbolista profesional colombiana que ya está llegando a la última etapa de esta plataforma. Pero se viene Claudia Ramos, la basquetbolista, la mexicana de Los Ángeles. Estudiante de mercadotecnia, ha representado a la selección mexicana de baloncesto y vino como refuerzo para el equipo de los contendientes. Ya que Andrea Nerio tuvo que abandonar por lesión de la competencia más feroz del planeta. Ya está Nicole Renier en la zona de la puntería y comienza a trabajar con el carrito que tiene cuatro cubos la noche de hoy. Y además hay que alarlo con esas dos cuerdas. Mucha precisión, tranquilidad, paciente. La noche de hoy. La ventaja hasta el momento es para Nicole Renier. Muy bien esta temporada por revancha. Primera experiencia para Claudia Ramos en las arenas más feroces del planeta. Tiene que recomponer la marcha del carrito, Claudia. Buen ritmo para Nicole Renier que busca el primer punto para el equipo de los famosos la noche de hoy. Ya está llegando Nicole. Y ahora va a colocar dos cubos en el lado derecho. Y ahora los dos otros cubos en el lado izquierdo. Y se dispone a lanzar Nicole Renier. Buscando el primer punto del equipo rojo la noche de hoy. Lanza Nicole. Estuvo cerca. Derriba Nicole. Buen ritmo. Le queda uno del lado derecho. Le quedan dos. Pero miren de qué manera le quedan. Quedaron totalmente acostados. Buen disparo de Nicole. Pueden poner el primer punto. Estuvo cerca Nicole Renier. Paró el cubo. Claudia ya está tirando. Viene Nicole. Y Nicole Renier. Pon el primer punto del equipo de los famosos que reacciona y pone la pizarra 3 a 1 y su tiempo 2.23. A mí me funcionó más no irme así, o sea, alejándome. Un poquito, voy acomodando un poquito. Pero háganlo rápido. Eso no se les va a caer a no ser que le metan un jalón. Pero si van con cuidado. Pero eso de ir caminando para atrás con las cuerdas es más difícil controlar. Si no así un poquito, lo van acomodando. Pues bien, cositas de tallito se me atrasaron ya. Pero no, una de las banderas se me quedó y como que tuve que regresar a agarrarla. Ah, no se resbaló bien porque algo se resbaló. Me resbalé un poquito en la piscina y como que me atoré ahí al salir. Ajá. Nico, felicidades por ese punto que acabas de dar para tu equipo importante. Por fin, el primer punto. ¿Qué crees que haya pasado en esas primeras tres carreras con el equipo que a lo mejor no se pudieron concentrar? Shelley, lo mejor es cuando alguien hace el primer punto, alguien del equipo y puede ayudar al resto. Entonces, cuando el equipo famoso hace el primer punto del juego, digamos, esa persona como que tiene la potestad de ayudar al resto. Entonces, Fran estuvo a esto, nos ayudó. Por ejemplo, el método que ellos estaban haciendo a mí no me funciona, yo me conozco, que es jalarlo e ir caminando. Eso a mí no me funciona, sino cada vez un poquitico, un poquitico, un poquitico, porque me parece que es más sencillo controlar ese carrito. Les explico a los televidentes, el carrito no es nada sencillo, sobre todo porque uno viene muy agitado y cualquier medio movimiento mal que haces, se te choca el carrito y ahí es donde pierdes tiempo. Entonces, hay que estar demasiado concentrados. Ya aquí llegó el primer punto, les di la mayor información que yo podía, esperemos que a Jacobo le funcione, vamos a ver. Y después del primer punto tenemos que seguir sumando para empatar y ponernos arriba en el marcador. Así es, Nico, ojalá que, como tú bien dices, que a Jacobo también se le pueda dar el punto y que le haya entendido a tu técnica. Felicidades. Hoy la lucha es por un beneficio económico.